Muy buenos días, auditorio de Noticias PB, soy Morelia Trejo para informarle que después de que esta mañana se anunciara un paro a nivel nacional por parte de choferes de gas LP, le informamos que aquí en Puerto Vallarta no hay desabasto de este combustible. A empresas como FloGas y Global Gas nos informan que ellos no tienen instrucciones de parar con este servicio, así que sus camiones repartidores, así como sus estaciones de gas, están operando normalmente. Este paro nacional se debe a que el gobierno quiere fijar un mismo precio para todos, a lo que muchos concesionarios y repartidores que lo hacen de manera independiente, pues no les ha parecido, por lo que muchos han optado por hacer un paro y dejar de brindar este servicio que es la distribución del gas LP. Aquí en Puerto Vallarta, como le comento, nos informan que no tienen ninguna orden de parar este servicio, siguen operando camiones repartidores de gas, así que en cuanto usted vea o no le contesten o le informen que hay un desabasto, por favor háganos llegar la queja aquí a Noticias PB para nosotros darle un mayor seguimiento. Le comento que hasta este momento ellos no tienen ninguna instrucción de parar el servicio, así que Puerto Vallarta y Bahía de Banderas está tranquilo en la cuestión del paro nacional de choferes proveedores de gas LP. Pues hasta aquí el reporte en esta mañana para todo nuestro auditorio de Noticias PB, soy Morelia Trejo, le recuerdo en caso de que usted note alguna anomalía en la repartición o en que no le quieran surtir este gas, por favor háganos saber, para nosotros poder tomar cartas en el asunto y dirigirnos con las autoridades correspondientes después de que en esta mañana se anunciara un paro nacional de gas. Así que aquí está el reporte, Morelia Trejo, para todo el auditorio de Noticias PB. ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias!